Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 5, texto 40 Seiparabhiyome, Narayanera Sharipase, Dvarakashaturbyujera, Dvitiyaprakase Traducción y significado por su divina gracia Hasevaktivedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada En ese cielo espiritual, a los cuatro lados de Narayan, están las segundas expansiones del grupo cuádruple de expansiones de Dvaraka. Significado En el cielo espiritual hay una segunda manifestación de las formas del grupo cuádruple de Dvaraka, procedentes de la morada de Krishna. Entre estas formas, que son todas ellas espirituales e inmunes a las modalidades materiales, el señor Baladeva está representando, está representado como Mahasankarsana. Las actividades del cielo espiritual se manifiestan por la potencia interna en la existencia espiritual pura. Se expanden en seis opulencias trascendentales, todas ellas manifestaciones de Mahasankarsana, que es el principal receptáculo y objetivo de todas las entidades vivientes. Las chispas espirituales, a pesar de pertenecer a la potencia marginal conocida como Jiva Shakti, las chispas espirituales conocidas como entidades vivientes, están sometidas a las condiciones de la energía material. Esa causa de la relación de estas chispas, tanto con la potencia interna del señor como con la externa, por lo que se las conoce como pertenecientes a la potencia marginal. Al considerar las cuatro formas de la absoluta personalidad de Dios, conocidas como Vasudeva, Sankarsana, Pradyuvna y Anirutta, los impersonalistas con Sripada Sankarasharya a la cabeza, han interpretado los aforismos del Vedanta Sutra de una manera adecuada para la escuela impersonalista. Sin embargo, para dar el contenido intrínseco de estos aforismos, Shilarupa Goswami, el líder de los seis Goswamis de Brindavan, ha replicado de manera apropiada a los impersonalistas en su Lagu Bhagatamrita, que es un comentario auténtico sobre los aforismos de los Vedanta Sutras. El Padma Purana, tal como cita Srila Rupa Goswami, en su Lagu Bhagavatamrita, describe que en el cielo espiritual hay cuatro direcciones que corresponden al este, oeste, norte y sur, en las que se sitúan Vasudeva, Sankarchana, Anirutta y Pradyuvna. Las mismas formas también están situadas en el cielo material. El Padma Purana también describe un lugar en el cielo espiritual conocido como Vedavati Pura, donde reside Vasudeva. En Vishnuloka, que está por encima de Satyaloka, reside Sankarsana. Maha Sankarsana es otro nombre de Sankarsana. Pradyuvna vive en Duarca Pura, y Aniruvda yace en el lecho eterno de César, conocido generalmente como Anantasiyah, Anantasiyah, en la isla llamada Suetavip, en el océano de leche.